En la India hay templos impresionantes, pero el templo Kailasa en las cuevas de Yora me dejó con la boca abierta. Vamos para allá. Cuando hacemos referencia a Elora, nos referimos a 34 cuevas esculpidas meticulosamente. Pero hoy vamos a centrarnos en una de ellas, en el templo Kailasa, que es sin duda la pieza central de todas ellas. Cuando pensamos en un templo, lo imaginamos construido piedra a piedra, con diferentes técnicas y materiales. Pero el templo Kailasa está construido por una sola roca. Es una montaña de piedra que se ha ido esculpiendo desde arriba y ha dado lugar a este impresionante templo. Todo ello es como si fuera una escultura gigante. Es por ello que se considera, y es, la escultura monolítica más grande del mundo. Existen artículos que comentan la posibilidad que la construcción de este templo haya sido gracias a ayuda de otros planetas. No es que la hayan hecho los alienígenas, pero sí usando tecnología venida desde fuera. La idea de que con un cincel y con un martillo se pueda conseguir un templo de estas características parece algo casi imposible hoy en día. Se trata de un templo de varios pisos. De varios pisos. Deberíamos seguir pensando que se ha construido quitando pedacitos de roca, de piedra, de una enorme roca, y consiguiendo modelar eso que vemos hoy en día. Varios pisos. A mí todo esto y ver ese templo me traslada a aquella época. Bueno, habría maestros constructores, pero supongo que la mayoría serían monjes que se dedicaban día a día a trabajar esas cuevas. Se sabe que estas cuevas se tardaron más de un siglo en construirlas, por lo cual mucha gente, muchos de esos monjes, trabajarían diariamente y nunca llegarían a ver acabada la obra. Bueno, estos monjes eran seguidores de una religión que creían en la reencarnación, por lo cual no estaban preocupados por eso. ¿Quién sabe? Igual tú ahora estás viendo el templo y en su día fuiste uno de esos monjes que trabajaron en esas paredes. ¿Quién sabe? Esto también me ha hecho recordar a los monjes budistas que hacen mandalas. Se tiran a veces años haciendo esos diseños con arenas de colores. Son formas de aprender lecciones como la disciplina o la perseverancia. Aquellos monjes hacían el trabajo y es posible que no vieran el resultado final. No esperaban ningún tipo de reconocimiento. Más que nada disfrutaban de estar en el presente. Bueno, pues volvamos al templo Kailasa. El patio de este templo está rodeado por unas galerías con columnas que tienen tres pisos de altura. Tres pisos de altura. Y hay unas escaleras que subes de piso en piso. Recordad que esto está hecho quitando piedrecitas. Piedrecitas. Bueno, esto ya lo he dicho, pero lo repito. Quitando piedrecitas. Las galerías están esculpidas y te encuentras con enormes esculturas de deidades y otras diferentes figuras. Hay un impresionante puente de piedra que conecta el patio central con el templo. Hay pilares, ventanas, habitaciones interiores y exteriores. Este templo se hizo para rememorar la montaña Kailas, que es una de las montañas más sagradas de Asia y la morada del dios Shiva. Dentro del intuismo, la montaña Kailas se ha considerado a veces como el paraíso, el último destino de nuestras almas. Con sus 6.000 y pico de metros de altura, no tiene ningún intento de ascensión conocido. Pisar sus laderas es pecado. Los lugareños dicen que aquellos que han molestado a Shiva visitando su morada han muerto en el intento. Nosotros al menos podemos visitar este bonito templo y sentir como si estuviéramos en la morada del mismo Shiva. Cuando se terminó de construir este templo, se cubrió con yeso blanco, para así conseguir más semejanza con el monte Kailas, el cual la mayoría del año está cubierto con nieve. Los constructores de este templo de Kailasa, en Eyora, se inspiraron en otro templo anterior, en Patadakal, el templo Virupaksa, también dedicado a Kailas. Y a su vez, este de Patadakal fue inspirado por otro anterior en Kanchipurán, también en el sur de la India, donde los templos también son piramidales. Solo lo menciono para que veáis la importancia del monte Kailas, de la morada de Shiva dentro del hinduismo. Bueno, espero que estas pequeñas pinceladas sobre este templo Kailas hayan hecho que conozcáis un poquito este conjunto de cuevas, que merece la pena conocerlos. Elora no suele estar dentro de los circuitos turísticos en la India, pero si vas por tu cuenta o si tienes la posibilidad, merece la pena que la visitéis. No os vais a arrepentir. La fuerza no viene de la capacidad física, viene de una voluntad indomable. Gandhi Número